Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video En estos momentos el presidente de Rusia Vladimir Putin está causando polémica Pues en un comentario de Twitter el presidente ruso dijo que en el año 2024 Es decir el próximo año que ya está muy cerca revelaría un gran secreto sobre el planeta Marte Y lo curioso es que este mensaje no solo fue mandado para los ciudadanos de nacionalidad ruso Sino que el mensaje fue traducido a casi todos los idiomas de la tierra Incluso el inglés, el español, árabe y chino El mensaje decía lo siguiente En el 2024 revelaremos un gran secreto sobre Marte que será beneficioso para la humanidad Lo sabrán después de enero del 2024 Gracias por su atención Después de que muchas personas del mundo recibieron y vieron este extraño mensaje de Twitter Comenzaron a preguntarse cuál sería ese secreto sobre Marte Y desde entonces surgió una teoría de conspiración Que especula que supuestamente el gobierno de Vladimir Putin Estaría construyendo una gran ciudad en el planeta Marte Y que supuestamente en el 2024 se otorgarían permisos a personas De todas partes del mundo para irse a vivir a esta gran ciudad Y tendrían trabajo y comida Pero lo oscuro de esta teoría es que dice que ellos te pagarían dinero Y te darían comida a cambio de hacer experimentos contigo Ya que supuestamente el gobierno de Rusia Estaría buscando chivos expiatorios para hacer experimentos con ellos Y que su objetivo básicamente son dos cosas Colonizar esa ciudad en Marte La cual sería una ciudad de militares de Rusia Y la segunda sería hacer experimentos con humanos Ya que el objetivo de Rusia es crear supersoldados Que sean resistentes a las balas Que tengan super velocidad y super fuerza Y esto porque esta colonia en Marte en realidad sería una ciudad de Rusia En Marte que buscaría expandir el imperio ruso y ganar más poder Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿Crees que esta teoría es falsa y exagera las cosas? Y si crees que el presidente Putin en realidad si tiene buenas intenciones Y quieres simplemente ayudar a la humanidad a tener mejores oportunidades Recuerda que tu opinión es muy importante